Y atacar, y atacar, el error, el beat, el beat, el black Ya que ti, y si hay Ya lo dijo el abecina, el mayor Dejo de ser gallina para volverse rato Y ahora vengo a fuerte lucho, no hay quien me aguante mucho No encontraba que hacer para ver la situación Andaba en vueltas raras para ir a la solución De la noche a la maldad Braulio era el mandón, tremenda camioneta Braulio era el patrón Es que la platica yo me la gano jugando Para el camino Y a Braulio no va al aire Y a hablar como un papayo Y a Braulio no se confiesa como Braulio Para meter de mano hay que ser un barrio En el barrio le temen el braulio y ladrón En mi, en mi, en mi temblor Es que no nada se ahoga Si Braulio me destina Me siento en la gloria Soy un ladrón Pero le llegó la hora Que el que la saca y la apaga Que el que la saca y la apaga Ya no toma café Ya no ve televisión Está encerrando los ojos Por el celular Por andar en la vuelta Y lo pongo la patatina De metro bajo izquierda Y구�ong paraamaz CAL Y aquí está Y aquí está Y aquí está En mi, en mi, en mi, en mi De una, ommirsta No entré lo traqueaba No le importaba Pero que no veía Y lo decía Te temía Te temía Te temía Mix Se decía Cómo te decía La pesita Cómo te ha pegado Era mentira Taquieriaba 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 Né 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 Lula, 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 bamba, bamba, venga, viste, ahí Tantas dos harinas por las dos, y además de ser patón pa' que sea serio Pa' que afirme, pa' que respete, compa El que no nada se ahoga, si bravo lo merece La me siento en la gloria, soy un alón Pero le llegó la hora, que es que la saque y la paga Que es que la saque y la paga Ay, 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 voy a llorar Ay, 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 voy a llorar Ay, 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 voy a llorar Una letra que estaba no le importaba, pero veía No decía, se termía, se termía Ay, Lula, lula, bamba, 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 venga, venga Y ahora yo no iba a la iglesia, vamos a besar con papá Y ahora yo no se confiensa, bravo el ladrón Bravo el ladrón Lula, lula, bamba, bamba, venga, b fou, срав Una letra que estaba no le importaba, pero veía Yo decía, se termía, se termía, se termía La doctora harina por la droga Te maté en el palco Pa' que repete Aquí está en serio Y así te venga Y aquí termina la historia De Gabriel Palco